Música Y yo amo esta cruz donde Cristo expiró Por salvar al más imperador Yo me abrazo esta cruz con amor Hasta el día de mi mutación Mando a Cristo mi cuenta de Él Por su fluyo corona vencer Música 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 Corazón, yo me abrazo en la cruz con amor, hasta el día de mi volación. Corazón, yo me abrazo en la cruz con amor, hasta el día de mi volación. Corazón, yo me abrazo en la cruz con amor, hasta el día de mi volación. Corazón, yo me abrazo en la cruz con amor, hasta el día de mi volación. Corazón, cuando Cristo me cuesta de fe, con su frugio corona de fe. Corazón, yo me abrazo en la cruz. Corazón, yo me abrazo en la cruz. Corazón, yo me abrazo en la cruz con amor, hasta el día de mi volación. Corazón, yo me abrazo en la cruz con amor, hasta el día de mi volación. Corazón, yo me abrazo en la cruz. 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 Corazón, yo me abrazo en la cruz con amor, hasta el día de mi volación. ¡Gracias!